de muchos ciudadanos de las clases medias que en las pasadas elecciones por primera vez nos dieron su respaldo. Aquí aprovecho para mandarles el mensaje de que nunca traicionaremos su confianza. Somos testigos también, somos testigos del surgimiento del movimiento estudiantil de nuestro tiempo, el YoSoy132. Estos jóvenes han sabido estar a la altura de las circunstancias, han levantado el orgullo de muchos otros y les han dado poderosas razones para luchar por el derecho a la información, la justicia y por la democracia. Es un movimiento limpio, auténtico, independiente, creativo, movimiento estudiantil, movimiento de los jóvenes al grado que podemos proclamar que ya se tiene relevo generacional y eso no es poca cosa. Abro un paréntesis para reconocer que hubo ciudadanos de todos los sectores que nos ayudaron a convencer a empresarios y a integrantes de clases medias que debido a las campañas de desprestigio mantenían una mala imagen de nosotros. Solo menciono, por no poder hablar de todos, a Alfonso Romo, a Demián Pichid, a León Larregui, a Epimenio Ibarra, a Luis Mandópin, a Manuel Cloutier, a Dolores Heredia, a Tomás López Rocha, a Paco Ignacio Taibo, a Lorenzo Rocha Zumbá y a María Antonieta Lázaro. También va a quedar para la historia el gabinete que presentamos por la honestidad y experiencia de las personas que propusimos. Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard Roberto Ramírez de la O Juan Ramón de la Fuente Claudia Sheumann Javier Jiménez Escriu Fernando Turner Adolfo Gelmo López María Luisa Alvores René Drucker-Follin Víctor Suárez Carrera Sergio Rodríguez Cuevas José Agustín Ortiz Pinquet Genaro Góngora Pimentel Miguel Torruco Marqués Raquel Sosa Ailesaga Berta Lucán Bernardo Batis Vásquez Manuel Mondragón Vical Elena Poniatosca Jorge Eduardo Navarrete y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorza En contraste para que se vea la diferencia ya estamos viendo que en el gobierno de Peña ocuparán los puestos más altos los hombres y las mujeres del más bajo nivel moral pero sobre todo agradezco a los cerca de 16 millones de mexicanos que expresaron con su voto su firme decisión de abolir el actual régimen de corrupción y justicias y privilegios estoy seguro que aún con los resultados oficiales están satisfechos por haber actuado con dignidad y de coro y no formar parte del mundo de la simulación y del conservadurismo a todos mujeres y hombres de México a todos los que participan en este movimiento les digo que nadie se desanime que no debemos decir adiós a la esperanza tengo elementos para afirmar que el actual régimen está en su fase terminal afirmar